Pese al reforzamiento del operativo Laguna Segura, los asesinatos siguen ocurriendo en Torreón, donde durante el presente mes han caído agentes federales, municipales y custodios del Cerezo. En lo que va de agosto, se han contabilizado 41 homicidios dolosos y son ya 490 los registrados este año. Tan solo este sábado, dos policías municipales fallecieron y otro resultó lesionado, luego de que una patrulla fuera atacada a balazos por sujetos armados por el periférico del Torreón. El hecho ocurrió a la altura del tianguis del auto. Fuentes de la policía municipal dieron a conocer que los mismos elementos repelieron la agresión y la camioneta de los ataques se enfiló hacia la colonia Jardines Universidad, lugar donde fue encontrada sin tripulantes minutos más tarde. Este mismo día, pero a las 18.10 horas, se activó nuevamente el Código Rojo en la colonia Nueva California, tras el asesinato de cuatro personas por parte de un grupo armado en las calles Cabo San Lucas y de Todos los Santos. De acuerdo a las primeras investigaciones de la Procuraduría General de Justicia, los atresores llegaron en dos vehículos hasta la finca número 30, lugar donde se encontraban los hoyoxisos ingeriendo bebidas embriagantes. Tres murieron de manera inmediata, dos en el exterior de la finca y otro en el interior. La cuarta víctima alcanzó a correr, pero fue alcanzada por los disparos. En el lugar se aseguraron 37 casquillos percutidos.